Es la fama de Maritrini, que si la comparte... Ay, que no, que me han escrito un par de artículos y me han echado un par de fotos en un periódico, que... Bueno, pero no solo porque te han escrito un par de artículos, sino por lo que representa, que vas a ser la primera mujer que presida un partido en este país. No, no, te equivocas. La primera fue la pasionaria. Bueno, eso sí, pero tú vas a ser la primera que opte a ser presidenta del país. Ay, por favor, de verdad, déjame esa broma ya, que no es verdad. Eso no va a pasar hasta que pasen muchísimos años. Así que yo me conformo con sacar un escaño para la izquierda, ya está. Pase lo que pase, yo ya me estoy acostumbrado a ser el consorte de una mujer importante. ¿Y sabes qué? Que es la primera vez que voy agarrado del brazo de una celebridad. ¿Qué dices? Vamos a que mierda el tema. ¿Cómo van las llamadas que hiciste tú de trabajo? ¿Alguna novedad? No, no hay ninguna novedad. Desde que hablé con mi amigo del clínico y me dijo que el puesto de trabajo ya estaba ocupado, no he vuelto a buscar nada. No pasa nada, estoy segura de que va a salir algo cuando menos te preocupes. Sinceramente no sé si quiero que salga nada, porque llevo mucho tiempo centrado en el trabajo y eso ha provocado que casi te pierda y no quiero entrar en esa espiral. Y quiero dedicar el tiempo a estar tranquilo y a pensar y apoyar a mi chica en su proyecto político. Ah, bueno. Y a disfrutar de ella y de su hija. ¿Y esos son mis planes? Pues deja que te diga que me encanta ese plan. ¿Ah, sí? Sí. ¿Sabes qué? Cuando nos besamos no sé, es como que el tiempo pues que se detiene, ¿sabes? Ah, ¿y él? ¿Qué hora es? Las seis. Las seis. No, no, que no, lo siento, me tengo que, no, que no llego a la entrevista, Rubén. Perdona, perdona, Cristina, que no me he dado cuenta, por favor. Por eso te dije que no era una buena idea ir a comer con tu novio. Dale las gracias a Justo, que ha dado la cara por ti. Ha hecho una magnífica entrevista dejando al partido muy bien. Y a ti también. Lo siento. A ver, Sancho, no exageres. Lo único que he hecho ha sido responder a unas preguntas sencillas. Bueno, yo me alegro de que hayas retomado tu relación. Y supongo que ahora en este momento es lo primero para ti. Pero tendrías que replantearte. No, Sancho, yo no tengo que replantearme nada. Mi vida personal no tiene nada que ver con mi compromiso con el partido. ¿Estamos? Bien, eso espero. Que seas la presidenta que el partido se merece. Hasta mañana. Ha sido un día muy largo. A ver, a ver, que está disgustado, pero se le pasará. No sé, un despiste lo tiene cualquiera, no es tan grave. Ya, pero yo debería haber estado aquí. Y no puedo darle motivos para que me monte las que me monta. Bueno, tranquila. Venga, vamos a trabajar, anda.